¿Cómo colocar el clip de la aguja y el seguro que va dentro de la cortina? Para este trabajo una pinza es lo más útil que puedes tener. Vas a agarrar el clip o retén y lo vas a posicionar en el canal de la aguja que desees colocarlo. Si puedes hacer la presión para que calce correctamente el retén, genial. Si no puedes, luego con la pinza terminas de hacer la presión necesaria. Y si giras el retén y no se sale, quiere decir que ya está en su lugar. Si no tienes una pinza, realiza el mismo procedimiento y haz presión en una superficie plana. Con eso ya estaría. Para colocar el seguro, empezamos colocando la aguja en su posición y vas a notar que hay un desnivel en la parte interna del émbolo. Y es para que el seguro quede presionado. Si no tienes pinza, simplemente coloca el seguro y aplica un poco de presión en uno de los extremos hasta que calce. Luego terminas empujando el extremo que faltaba y ya estaría. Si tienes la pinza, simplemente agarras el seguro, presionas un poco, introduces y lo sueltas. No le busquen el doble sentido. Finalizamos acomodando el seguro para que no interfiera en el paso del cable o guaya de aceleración. Y así ya estaría la aguja fija y asegurada.